Buenas noches. Bueno, como ven, señores, hoy me levanté con el pie derecho, ¿eh? Tremol de cuatro hojas. Yo también estoy muy bien acompañada, pero le cuento que la Liga MX es cada año más competitiva. Es una liga versallesca, pero en serio. Tan es así que en los últimos 11 torneos, todos, todos, toditititos los campeones han sido mexicanos. Ay, arriba México, así es. Y los cinco nominados de esta noche juegan en cinco equipos distintos. Y todos tienen el mérito, por supuesto, de llevarse este gran trofeo. ¡Estos son los nominados! Futbolista del año de la Liga MX. André Pierre Guignac, tígueres. Daigo Moreno, tijuana. Alan Pulido, chivas. A la Pulido, tígueres. ¡Gol de la Pichu! Irving Lozano, Pachuca. ¡Gol de la Pichu! Lozano, bienvenido a la Liga MX. Edson Puch, Mecaxa. Y el ganador futbolista del año de la Liga MX es... 1, 2, 3... Edson Puch. Edson Puch nació en Tarapacachi del 4 de septiembre de 1986. Se destacó en el torneo de apertura 2016 de la Liga. Y contribuyó con nueve goles al notable desempeño del Necaxa durante la última temporada. ¡Gol de la Pichu! ¡Gol de la Pichu! ¡Gol de la Pichu! La verdad que, no sé, estoy muy emocionado y feliz. Muchas gracias por este tema.